Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y acá tenemos una tarea pendiente que se los habíamos señalado en el programa aquel sobre la emoción el que hicimos el sábado pasado y que a ustedes les vino tan pero tan bien para ver qué hago con mi emoción, cómo hago para dominarla, para sublimarla el cajón del escritorio que decía justamente Stephen King y también coincidentemente con Oliverio Gironde o lo que decía Quiroga, recordarán, no escribas bajo el imperio de emoción dejala reposar. Bueno, acá tenemos, lo decíamos justamente esto resumiendo el programa del sábado, porque es muy difícil escribir desde la emoción poemas de amor, por ejemplo, es muy difícil el género en sí porque uno puede convertir el poema en una especie de paño de lágrimas algo lacrimógeno, cursi. Desde luego que, por lo que dijimos la vez pasada este poema de David Aguilar no está dentro de esa ubicación porque es un poema que nos emocionó a todos. Sin embargo, acá te voy a mostrar un pequeño truco hoy de paso estábamos viendo, le decíamos que había unos adorios para corregir ahora bien, el negrito, automático. Y acá está el pequeño truco que queremos compartir. Ustedes, antes de dar por terminado el poema o el ensayo, el artículo, lo que venga, el cuento, la novela tómense este pequeño trabajo que tiene que ver con todo el sistema nuestro y por qué nació. Una vez me decía Vicente Batista, mi maestro, me dice mirá lo que inventó Horacio, se refería a Horacio Salas. Dice simplemente, en esa época trabajamos en papel, ¿no? Simplemente poné, digamos, con un marcador, marca los adorios que tengas en mente a ver con qué te encontrás. Nosotros con la computadora lo podemos hacer tranquilamente, sin ningún problema. ¿Cómo se hace? Edición, reemplazar. Esto es Macintosh. Busquen ustedes... Creo que los muchachos en PC lo tienen en revisión, o archivo revisión, ¿no? Les pregunto a la gente que está acá. Entonces... Buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar. Ahí está. Ponemos mente y reemplazar con mente. Bueno, no estoy loco. Falta todavía. Esperen un cachito. Porque acá, en el programa, tenemos más opciones. ¿Ven que hay una flechita? En los programas de PC creo que tienen un signo más. Como que hay más opciones. Entonces, bueno, ahí buscás más opciones todavía. Vas a formato, fuente, color de fuente. Acá lo ven, que dice color de fuente. Y marcan acá nuestro color favorito en la vida y en el taller de corte y conexión, que es el color naranja. Me acuerdo de una canción de Charlie García que decía, esto es buscar algo naranja y verde. Y yo miré el billete de aquella época de 100 pesos que tenía el naranja y el verde. Yo creo que era eso lo que buscaba. No es que nos guste por eso el color naranja, pero es el color que identifica nuestra escudería. Y mi casa está pintada justamente adentro y afuera de los colores turquesa y naranja. Es una combinación infalible. Las sillas que tengo acá en el taller de corte y corrección son naranjas y turquesa. No sé si, Petra, la llegaste a ver antes de la pandemia. Sí, sí, recuerdo y recuerdo que fue difícil conseguirla. Exactamente, tal cual. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, buscar mente, pero no poner mente. Poner mente, pero en naranja. ¿Ves? Está acá formateado. Entonces, ahí le decimos que reemplace todos. Y acá el Word nos dice que se encontraron cinco reemplazos. O sea, cinco apariciones del adverbio en mente. Estamos trabajando con una colaboradora, Sandra Revis, para hacer que esto sea una macro, con vistas a publicar un libro nuevo sobre estilo, que pueda facilitar la tarea de todos ustedes. Así, sin la macro, funciona de esta manera con este trabajito de cambiar una cosa por la otra. Entonces, ahí encontramos estos adverbios. Estos son los adverbios que yo les mencionaba la vez pasada. La vez pasada. Todavía ni leímos el poema, ni leímos el poema, pero supongamos que ya lo leímos. Ojo, no lo leímos con ustedes, querida audiencia. Nosotros ya lo tenemos recontraleído y disfrutado. El tema es que les está mostrando cómo perfeccionar eso. Aparecieron adverbios, pero además aparecieron adverbios repetidos sin ninguna intención. Porque acuérdense que la repetición intencional tiene un nombre. Básicamente se lo llama, bueno, así, repetición. Pero hay un nombre mucho mejor todavía, porque cuando uno dice repetición, puede estar hablando de una repetición no intencional, como pasa acá. La repetición intencional se llama anáfora. Acá, simplemente, en nuestro rubro, porque en religión también la anáfora es una parte de la misa. Acá lo dice, ¿ven? En religión. Repetición, empleo de palabras o conceptos repetidos. Y esto en retórica, justamente, que es la... Vamos a ponerlo acá para que lo vean. Viste que no seas retórico, bueno, no es eso. Versado en retórico, relativo a la retórica. Retórica, ah, mirá qué bien. Retórica, acá lo tenemos. Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito hablado de eficacia, bastante para deleitar, persuadir o conmover. Por eso, justamente, cuando ustedes vean recursos de estilo, siempre van a encontrar que dice ret, retórica. Estaban buscando precisamente la anáfora. Van a ver que dice en religión, ¿ves? Por ejemplo. Acá en lingüística, ¿ven? Y acá en retórica. Cada disciplina humana, esta es divina la religión, pero cada disciplina tiene justamente su contexto. Y en este contexto, retórica significa justamente la repetición, pero con ganas de que, de todo lo que vimos recién, que era precisamente deleitar, persuadir, conmover. Nada que ver, insisto, con lo retórico. Que es increíble, pero es una palabra reversible, ¿no? Porque, fíjate, cuando se habla despectivamente es vacío, falto de contenido. Mira que algo que sea tan exenso como la retórica, determina que cuando a un alumno, yo le digo, me pasa mucho, muchas veces, ¿no? Mira, esto es muy retórico, le digo. No, no, ojo, no es que tenga, digamos, retórica y que está bien porque es el arte de bien decir. No, es retórico porque es paja. Vaco, falto de contenido. Acá también, ¿ves? El uso impropio o intempestivo de la retórica. Cuando uno se hace el artista, ¿se acuerdan? No te hace el artista. Otro, coloquialmente, sofisterías o razones que no son del caso. No me venga usted a mí con retórica. Así que, bueno, una palabra tan excelsa puede ser usada también para marcar, digamos, los puntos sobre la acidez a la persona que habla con sofistería, con sofismo. El uso del raciocinio sofístico. Se usa en sentido despectivo frecuentemente, dice acá, ¿eh? Usado frecuentemente en sentido despectivo. Dicho lo cual, tenemos la diferencia que hay entre lo que uno busca y lo que uno encontró sin querer. En este caso es sin querer queriendo, porque ustedes, si ustedes hacen esto, encuentran al toque las cosas que hay que encontrar y trabajan en consecuencia. Entonces, ahora vamos a ver en esta otra versión, esta ya nos olvidamos, listo, nos quedamos acá con esta versión, que vendría a ser la versión última a trabajar. Y van a ver si yo les mentía cuando decía que el pomo era brillante, todo brillo. Aire, ¿por qué estás madrugada con naranja? Porque todavía no está corregido. Falta encontrar un título. Falta encontrar un título que me aconsejaste un título más elocuente. Claro, cuando veamos el poema, es madrugada, le queda chico. Y después todo lo demás ya está corregido como para dejarlo así, ¿no es cierto? Lo único para corregir es el título. Hasta ahora sí, aunque está en proceso de trabajo todavía, por ahí me surge una idea mejor y cambio alguna palabrita. Muy bien. Siempre decimos, esta es la última versión. Esto para nuestra audiencia. En el taller siempre, no decimos, tenemos, digamos, terminado el poema y todo. Es la última versión. Hasta aquí llegué. Y acá me muestra Aide que esto lo ha dejado. Porque, insisto, el método nuestro es un método de diagnóstico, no es de creación. Atenti. Cuando yo estoy buscando, digamos, esto, y lo encuentro, estoy diagnosticando la repetición involuntaria. Ahora después, si esa repetición involuntaria, esto a mí me pasa mucho, de repente yo repito sin querer, por ejemplo, que ante allá me estaba mostrando, ¿no? El más reciente capítulo de mi novela. Y me dice, mira que tenés varias veces la expresión después de, después de. Y bueno, ahí fui y obré en consecuencia. Pero hay muchas veces que la repetición involuntaria puede llegar a funcionar. Entonces uno, lo que era, digamos, que le salió de carambola, digamos, agarra y lo deja porque funciona. El método es de diagnóstico. Acá hemos visto cosas para trabajar. Todo esto que está acá. Pero bueno, lo cual no quita que aparezcan un par de adverbios, a ver que estaban, ahí está, suavemente y vanamente, que Aide decide dejar. Ahora vamos a leer el poema de Bursake. Dice así, suavemente amanece, madre, con la luz polvorienta de las cinco. Como esa madrugada de verano que fue la última vez en que nos vimos. Que tomamos un té, escuchando radio, conversando en voz baja en la cocina, varamente obstinadas en parecer a leyes y resueltas. Juntaste tus cositas, la cartera, tu charina de seda. Te abrigaste, antes que salga el sol siempre ese frío. Te ponía al regreso una gota de luz en la mirada. La noche ya se iba como vos, callada y triste, con la respiración helada de las últimas estrellas en el patio. Una pequeña mejora, mirá, dos puntos. La noche ya se iba como vos como, ¿ves? Y ahí va, señala como una especie de dedito para el ojo del lector, callada y triste, con la respiración helada de las últimas estrellas en el patio. La sirena del tren se oyó a lo lejos, aullando despedidas. Así fue la última vez, madre, que caminamos juntas y acaricié tu cara para que no lloraras y prometimos vernos para marzo y hablamos del futuro para disimular la pena del presente. El celeste en tus ojos brillaba más intenso, sosteniendo las lágrimas. Fue allí, bajo los tiros florecidos, nuestro último abrazo. Después tu voz lejana en el teléfono, en mitad de camino. Y lloré sola en casa, sin saber todavía qué se había sido nuestro último abrazo. Debí estar a tu lado, sosteniendo tu mano, por si tenías miedo o mucha pena en el último instante. Pero no lo sabía, perdóname. Bueno, un aplauso para Idee, vamos todavía. Pónganle no. Muchas gracias. Acá tenemos una cosita, mirá, yo cuando escribo allí, miren lo que me pasa. Ahí, ¿ves? Le quito cierto toque hispano, si te parece, mejor. Fue ahí, bajo los tiros florecidos, nuestro último abrazo. Ahí está. Bueno, gracias. Fue ahí, bajo los tiros florecidos, nuestro último abrazo. Bueno, has hecho un trabajo excepcional, nadie va a estar mirando con lupa, ahí está, Pablo, nadie va a estar mirando con lupa esto, y si lo mira con lupa, está bien, no hay ningún problema. Nosotros no somos, no tenemos la tendencia del taller de decir, no escriban adverbios en mente, ¿por qué? Hay coordinadores que dicen eso, se los aseguro, y yo, pero si es un recurso más de nuestro idioma, ¿qué voy a ponerle? Mientras amanece suave, para no tener que poner el adverbio, o otra, que esto yo lo he visto en autores, de repente decir, en autores argentinos, de repente decir en un libro, amanece de manera suave, porque le dijeron que no tenía que usar adverbios, en mente. Stephen King lo dice bien clarito, en el libro, mientras escribo. Hay que tener muy, muy en cuenta esto que dice Stephen King, ahí en inglés, también son plagas los adverbios, y él no dice que no hay que usarlos, es muy clarito al respecto, no es que no hay que usarlos, pero dice, imagínese usted que de repente tenemos, en un campo verde, tenemos digamos una, la traducción de ese diente león, el diente león es lo que llamamos en Argentina, el panadero, esa flor blanca, que uno la sopla, y se van todas las pelusitas, se las lleva el aire. Hay un cuento mío, en donde las flores, agarran a las personas, y las soplan, y las personas se disgregan, es al revés. Bueno, la cuestión es que Stephen King decía, dos, tres, de esos panaderos, en medio de un campo verde, le dan un toque de variación, y realmente es muy lindo. imagínense, porque uno no para, empieza con un adverbio, y no para, esto nos pasa a todos, por eso, revisar el tema adverbio, y ese es mi consejo. Decía Stephen King, cuando realmente está totalmente tupido, ya no se ve lo verde, ya es lo que más se destaca, es precisamente lo blanco, del cliente adverbio. O sea, esto que está acá, y esto que está acá, bienvenido, porque es parte del idioma, y hace a un poema brillante. Muchachos, esto ha sido todo por hoy, en taller de corte y corrección, les dejo este poema, y después les chimento, a ver, qué título le puso, Aidee, porque ya han visto, que esto está, el título, por lo menos está en proceso, el poema está, recontra terminado, y es muy superior, a lo que sugiere la palabra madrugada, pero bueno, hay un poema, y les dejo acá también, Nomi se encarga de poner las tarjetas, una tarjeta que los va a mandar, a un programa, sobre cómo poner buenos títulos, también de nuestro canal, taller de corte y corrección. Bueno, les mando un gran abrazo, felicitaciones de nuevo Aidee, y nos seguimos viendo en esto muchachos, que es taller de corte y corrección. Hasta pronto.